Música ¿Por qué no haces un truco y te desapareces? ¿Por qué no haces un truco y te desapareces? ¿También tiene una límite capacidad? Sí hermanos, no sé, es de inecencia Pero la revolución me enseñó la emergencia Que se puede sacar felicidad de decadencia Música 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 Yo tengo el estilo que detono Agarrando el micrófono, maltratando a este mono Lo siento hermano, estoy directo en micrófono Yo soy como Cacaroto, día a día evoluciono Ya, no me gana, ahora es la improvisación Un día maltratan al mono, al otro día el mono Te dicen no, no, no Música 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 Pero te doy siempre preciso Controlo tu mente es el futuro Como un pitonizo Para que entiendas que hoy día el hip copiso Tú me insonorizas pero yo te hipotizo Un grito de la sin pieza De la sin pieza De la pieza Me falta el fin ¿Qué vas a decir en esa? Con la fortaleza arranco tu cabeza Y te mando pa' Brasil Pa' Brasil Tú eres Andy Lasting Sabes que te gano cuando tienes a mi canción Ah perdón me confundí Es que ahora yo soy Charly Chaf Pero mira como te absorbe Hombre siempre rimando Pa' hacer desorden Yo soy noble Tú eres pobre Tú eres el barriga Porque siempre te recibe Como un golpe Siente Que eso está muy bien Pero si me regalas todo No ese tipo y no eres ley Prefiero quitarme los ojos Antes de verte a la cara Para hacerlo face to face Una cosa que te merece Sabes que ahora te mato Este rapero es un novato Yo vengo y simplemente ya te compro En el anonimato Y mato a este pato Pa' todos los partos No puedes hacerlo hermano Rompo tomo plato Cambio No solo nada hardcore Desde que una vez oprimí Me dijeron opresor Me mato No va a encontrar la pieza De los chicos Él está dormido Tranquilo Yo no lo único Lo siento No te simplifico Ando con el como En un cuarto Dijo El juego de la pieza Bye bye Tú eres un combi Bueno yo soy Optimum Prince Eh Mira eres Luffy Eres un zombie Yo te mato Como estilo Hola a todos, ¿cómo están? acá MM19 quiero agradecerles a todos por sus votos un saludo a toda la comunidad rapera de Loreto y nada, los quiero, cuídense mucho simplemente loco, yo te doy por la vagina y simplemente la temática es aerolínea pero no es el que está oliendo el que está oliendo aquí, aquí es es tu sovaquina si yo tengo arte, mano no vayas a molestarte y no quiero contestarte porque no estoy cachando ¿qué te pasa? pero igual que te trabo tú me cachas con vaselina y con arena mientras que te cacho yo con clavo ¿tú papá ya sabe que eres gay? ¿no es mío también? esta es la hueva una pregunta en el Facebook no estás como Andrea Castañeda que me calla pedazo de chupapinta muy buenas hermanos mi nombre es Sismo muchas gracias por darme el voto acá en BFL hermano como el mejor morbo y muchas gracias a todos y que se vayan a la puta siempre lo sigo y siempre soy el que la rompe así que no pongas cara de malo quejo tú contra mí no eres hombre yo siempre estoy tranquilo trasciendo la física pedazo de tarado porque mi movimiento es rectilíneo uniforme es cierto pero lo siento que lo hago bien cada vez que en el asiento me doy cuenta de recién es un paisaje esto es un buen viaje bienvenidos compas al campo del eléctrico mira como es que este rapper lo mando para el oeste yo no robo plata pero eso me parece peste y si le robaría plata a mi mamá sería para comprarme un poco de talento a este por eso nosotros estamos llenos de presión obviamente a nadie le gana un corazón roto imagínate que ahorita somos dos pero lo hacemos muy bien porque lo empezamos en esta siempre nos damos lo que sabemos pensamos actuamos pero lo siento simplemente que yo soy extenso mira mi líneas es un spider verso tranquilamente no la siento como que se mato y luego me da algo más intenso agradecido por lo que tomaron confianza en mi desde este año voy a estar más fuerte que el año pasado espero y gracias por la confianza y la entrega las bendiciones pero no las que la tengo porque se revienta kelly en serio te revienta kelly yo estoy en zona travis y tu eres gloria trevi estaba entrando al ritmo con confundencia pero parece no entiende nada tampoco del amor y la ciencia dice que normal que le existe eso es la audiencia tú tampoco existes para esa conferencia no me puede pegar el instrumental el remix pa que si mejor está el original no eres tan persona alicia me dijo que la fantasía tanciona vive este mundo cruel pa que veas como es que no vas pa atras tú eres la pija del 71 buscando a satanás pero mira lo confuro en la ruta del 71 yo estoy rompiendo el culo de tu culo soy pudo estoy aquí porque no me besas la cara cuando estoy haciendo free este payaso le pongo a la cara y el idiota me hace calma y le pongo a ver como tener buen futuro en estos poderes que pierden tu tiempo por coraje que no te quiere este estilo suena hermano no tengo metalleta estoy en el cielo está tomando trompetas dos por dos por supuesto esto es un binomio pero yo soy el perfecto en serio obviamente porque eso me da districión y lo hago así con emoción porque un cerrado la siembra de corazón no la puedo cambiar no tienes toda la línea para GTA hoy traje mi aspirina hoy día no tienes sea guay solo porque el imbécil no sabe nadar a tus ojos yo me he parado para que digas esto delante del jurado es poner tu mano idiota le he cortado tú me lo has cortado bueno a mi me da igual recuerda la otra mano si yo soy Spiderman lo mío es don que Dios me dio lo tuyo está lento tranquilo pero está lento este loco saca la ley que te penetra y suculento lo mío está lento esfuerzo está todos los días despierto pensando como puedo hacer un verso lo tuyo es a un supuesto Dios decirle seguramente le gano si es que le rego mira que te salgo que onda gente acá Jolz y quiero agradecer a todos los que votaron por mi las cuatro categorías que gané que es mejor batalla con mi hermano Ander mejor respuesta mejor MCMétricas y mejor MC del año la verdad es que estoy muy feliz por todo su apoyo y por el apoyo que le dieron a este video que aunque tardó mucho en llegar finalmente llegó yo creo que fue un gran año y tenemos que ir por más bueno gracias a todos por votar y esto fue totalmente legítimo y bueno eso hermanos que esta cultura crezca y que se debe ser lo mejor para el posible